Bueno, en el Perú el asunto ambiental, fuera de algunas cosas que se hacían, empieza prácticamente el año 90. Antes del 90 no había marco para la minería, no había EIA, no había PAMAS. De allí se creó todo un entramado de normas que ha ido mejorando y que terminó con la creación del Ministerio del Ambiente. Y es verdaderamente importante tener a alguien, un ministro, sentado en el gabinete. Porque en las sesiones del Consejo de Ministros se toman las grandes decisiones. Se aprueban proyectos de ley, proyectos, presupuestos, etc. No hay que estar ahí dentro. Solo que esto implica todavía desarrollar una mentalidad en el país porque cada sector todavía está acostumbrado a trabajar por cuadrículas. Cada uno está en su cuadrícula y es muy difícil hacer algo transectorial. Y eso es uno de los temas de discusión y los roces que había para establecer el Ministerio del Ambiente sobre esto de los estudios de impacto ambiental y todo. Y el Perú, en final de cuentas, dentro de estos procesos, reacciona y toma decisiones muchas veces solo cuando hay casos extremos como el de Conga. Tuvo que suceder Conga para crear el SENACE y comenzar a revisar ciertas cosas. Antes se discutió, se propuso, etc., pero inaceptable. Era simplemente Beto. Entonces, estamos en procesos interesantes y hay un proceso más interesante todavía para mí que es hoy día la preocupación de la población, de la base de la gente sobre los temas afectados. El poder se ha desplazado a las redes, a la gente, etc. Mal que bien podemos estar en desacuerdo con frentes de defensa, etc., pero la cosa está ahí. Lo que llaman los gringos Community Based Conservation. O sea, ya basada en la comunidad. Y eso hay que ir mejorando. Bien, Carlos. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, interesante la parte histórica. Y lo que yo quisiera decir sobre el pasado hasta el día de hoy es el tema de continuidad. Y yo lo que veo es que el Perú lo reinventamos cada cinco años, con cada gobierno que viene. Hablo del 1990 y yo creo que hasta el 2006 hubo continuidad con la formación del CONAM y el crecimiento del CONAM. Había una gerencia y una cabeza, en este caso colegiada, un consejo que duraba tiempo. El promedio de los ministros del Ambiente para la Región Latinoamérica y Caribe, por lo menos en mi época, no pasaba de los ocho meses. Y con gente como nosotros, en este caso estaba Venezuela, Costa Rica, Perú, que tenía cuatro o cinco años, el tiempo promedio subía para la región latinoamericana y Caribe de dos años. Entonces, con dos años o con ocho meses es imposible realmente hacer el cambio. Y en el caso de Perú sí ha sido así, en el sentido de que el tipo de gobierno que había... Entonces ha estado cuatro años, Antonio ha estado desde el comienzo cuatro años también, casi. Tres años ha sido médico. Yo he estado casi cinco años y quizás ha sido el periodo más largo, ¿no? Claro. El resto han estado cuatro o cinco años, pero han estado periodos gubernamentales, ¿no? Sí creo que hubo un quiebre, donde, bueno, ya en nuestra época se desojaban Margaritas, todos participaban en que si había ministerio o no había ministerio. Cuando se propuso darle el rango ministerial al CONAM, nos lo denegaron y el día siguiente se lo dieron al Instituto Nacional del Deporte, ya de vida. O sea que ya te das cuenta por dónde están los temas importantes, por lo menos para quienes dirigen el país. Y sí creo que con el gobierno en el que participó Antonio, hubo una decisión de salir de ese estancamiento entre el CONAM, áreas protegidas, el INRENA, ¿no? Ir a un full-size ministerio, pero creo que hubo como un bajón. Dos, tres años de decisiones y de ver cómo lo hacían. Y después estas cosas no son fáciles, ¿no? Este, nació sin presupuesto, como todo hoy día el Ministerio de Educación Social nace sin... Entonces tienen una serie de problemas. Y yo creo que mucho más fácil, por eso digo, yo insisto en el tema de continuidad. Yo creo que tienen que tener continuidad en los procesos. Le dabas el rango de ministerio, ampliabas el presupuesto, porque sin plata no andas para ningún lado. Y hacías las cosas de una forma mucho más continua y didáctica. Estos rompimientos, primero que dan una sensación, y tú sabes que hoy ya nos movemos en un mundo de percepciones equivocadas muchas veces. Y después hay muchos que se aprovechan justamente de estos baches para confundirnos a todos, ¿no? Este, yo en estos diez años de actividad en el lado empresarial he aprendido no sé cuántos acrónimos y no sé cuántas palabras nuevas. Entonces, este, y de nosotros no nos entendemos. Menos la población a la que hay que hablarle con un lenguaje...